He conseguido olvidar el brillo de tu mirar Y esa manera tan dulce de hablar Y aunque me pongo a pensar en cómo debes estar Hoy tu recuerdo no me hace temblar Y es verdad que caí, que la esperanza perdí En el instante en que me quedé sin ti Pero me puse de pie y así recobré la fe Ya solo eres un fragmento de mi triste ayer Te quedaste en el pasado agonizando dentro de mi ser Tras tu muerte fue mi alma la que pudo renacer Hoy mi pensamiento no lo invades como antes Aquel amor es un sentimiento distante Y no puede alcanzarme ni daño causarme Si de todo eso ya pude recuperarme Vi como mis sueños se quebraron en pedazos El día en que te fuiste y te alejaste de mis brazos Pero como un guerrero me impuse al desamor Hice dulce la experiencia de un futuro sin sabor Y aquí estoy con la fortaleza intacta Es que ante la tristeza mi valor no se retracta Puedo sonreír sin miedo porque soy más fuerte Y a ti si soy sincero solo te deseo suerte Pude olvidar los besos Las caricias que me diste Las cartas de amor y su calor ya no me ponen triste Supe aprender Pues me creí invencible y descubrí que soy muy frágil Pero es tan solo parte del profundo aprendizaje Que entrega la existencia en sus etapas y pasajes Y porque fue tan bella la experiencia de amarte Pensé que era imposible pero pude olvidarte Pude llorar y suplicar para que tú vuelvas aquí Pude mentir, manipularte para estar cerca de ti Pero elegí seguir sin ti y desear que seas feliz Poner a prueba mi tenacidad, no te preocupes por mí Se fueron tantas noches que lloré por ti Tantos momentos en que tuve que sufrir La vida me ha devuelto la felicidad De sentirme completo y aunque ya no es clase Que tengo que seguir Pude olvidar los besos Las caricias que me diste Las cartas de amor y su calor